¿Por qué te busco? Si sé muy bien que no me vas a perdonar ¿Para qué insisto si solo me causa mal? La culpa es mía y la tengo que afrontar Pero no puedo, si tú estás lejos no puedo ni respirar Me acostumbraste a recibir amor y demás Hoy que te marrecha siento que ella es mi final Se me hizo vicio El mirar tus ojos cada que estoy mal Que me tranquilizan, me dejan normal Se me hizo vicio y no te quiero dejar Se me hizo vicio El tomar tu mano y tus labios besar Recorrer tu cuerpo y volverte a mirar Se me hizo vicio y tengo que rehabilitar Al corazón una vez más Se me hizo vicio El mirar tus ojos cada que estoy mal Que me tranquilizan, me dejan normal Se me hizo vicio y no te quiero dejar Se me hizo vicio El tomar tu mano y tus labios besar Recorrer tu cuerpo y volverte a mirar Se me hizo vicio y tengo que rehabilitar Al corazón una vez más Música 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 Música